Se llevaron a cabo las finales de los dos torneos internacionales más importantes después del Mundial, y sí, ya tenemos campeones. Bienvenido a Force. Se jugó la final de la Eurocopa 2024 disputada entre España y Inglaterra, la cual generaba gran expectativa por lado de los ingleses, ya que hace bastante tiempo que no logran levantar un título, y además de que todos esperamos ver por fin a Harry Kane campeón de algo, pero por otro lado, la Roja también tenía las miradas sobre sus jóvenes promesas, la Min Jamal y Nico Williams. El juego comenzaba y tras los primeros 45 minutos, nada para nadie. Sería hasta el segundo tiempo donde la dupla juvenil de la Roja se haría presente. Tremenda asistencia al hueco por parte de la Min Jamal para que Nico Williams la mandara a guardar. Pero Inglaterra no vino a ver jugar a la joven dupla española, y pronto igualaría al marcador con gol del jugador del Chelsea. ¡Gol Palmer! Cuando parecía que todo sería el alargue, sobre la hora la Roja marcaría de nuevo por vía de Mikel Oyarzaba. Inglaterra tendría una última oportunidad sobre el final del partido, pero la desaprovechó. España campeón de la Eurocopa 2024. Y no solo eso, los españoles arrasaron con todo, ya que Rodrigo fue el MVP del torneo, Nico Williams fue el MVP de la final, la Min Jamal fue el mejor jugador joven y máximo asistidor con 4 asistencias, además de que Dani Olmo fue el máximo goleador con 3 tantos. Y sí, aunque otros jugadores lo igualaron con 3 tantos, el criterio de desempate fueron sus dos asistencias, y es por eso que Dani Olmo fue el máximo goleador. Y ahora nos pasamos de la Eurocopa a la Copa América. Previo a la final de la Copa América se vivieron momentos de mucha tensión, ya que varios aficionados sin boleto ingresaron al Hot Rock Stadium en Miami. Esto retrasó más de una hora el partido, y lamentablemente dejó varios lesionados, e incluso dejó fuera a aficionados con boleto pagado. Una verdadera pena. Ya en el juego tuvimos un partidazo, donde Colombia daba la sensación de ser superior, pero sin generar nada de realmente peligro. Así que nos fuimos al descanso con empate a cero, donde se aprovechó para dar un show de medio tiempo protagonizado por la cantante colombiana Shakira. Sería la responsable de administrar el show muy al estilo de la NFL. Bueno, pues al fin el torneo lo organizan los gringos. O los yankees. Bueno, los estadounidenses, pues. Esto retrasó en más el tiempo de descanso para los jugadores, cosa que generó polémica. ¿Ustedes qué piensan? ¿Está bien que se haga este tipo de show al medio tiempo para amenizar el espectáculo? ¿O es mejor conservar el entretiempo como siempre? Los leemos. Espera, si te está gustando este video, suscríbete y dale like. Ya en el segundo tiempo se emparejó el juego, pero aún así sin peligro en el área de los metas. Al 63 pasó lo impensable. Messi caía y pedía su cambio. El 10 al biceleste no podía más. El astro argentino, a quien sufrió por su estado físico durante todo el torneo, finalmente no pudo más y abandonó la final a minuto 63. Así que saldría para dejar su lugar a Nico González. Tras los 90 minutos reglamentarios concluidos, el marcador no cambió y tendríamos tiempos extra. Por ser la final, sí había tiempos extra. Y no penales directos como en las rondas previas. En los tiempos extras, más de lo mismo. Aproximaciones de ambos equipos, pero nada de peligro real. Sería hasta el minuto 115 donde Lautaro Martínez marcaría tras una asistencia de Celso para poner el 1-0 definitivo del marcador y darle la Copa América número 16 en la historia del albiceleste. Aunque eso sí, el partido no estuvo libre de polémicas por ambas partes. Los argentinos reclamaban un penal por una mano y los colombianos pedían penal por estas acciones, pero al final no se concedió ninguna. Argentina es bicampeón de América y no podían faltar las felicitaciones para el albiceleste, en especial para Leo Messi. ¿Y quién creen que no olvidó felicitarlo? Así es, su ex, el Barcelona. Con este título, Ángel Di María se despide de la selección. ¿Será que Messi también jugó su último partido con el albiceleste? ¿Ustedes qué creen? Los leemos. Una vez concluidos los dos torneos continentales y ver las actuaciones de los candidatos al Balón de Oro, aún no está claro quién será el próximo Balón de Oro. Por parte de Vinicius Jr., quien fue uno de los grandes protagonistas del Madrid y un serio candidato para el Balón de Oro, tuvo una Copa América bastante discreta, ya que vimos muy poco de él y en el momento más importante no pudo participar por acumulación de tarjetas, tarjetas que él mismo admitió haberse las ganado de manera muy inocente. Por parte de Jude Bellingham, que también fue pieza fundamental para el Madrid, se quedó muy cerquitititas del título europeo y quien en varias ocasiones se echó el equipo al hombro en la Copa, como con su chilena en el último minuto ante Eslovaquia, viene levantando la mano para hacerse del galardón. También están los españoles Rodri y Dani Carvajal. Por parte del del City, Rodri es un jugador de perfil muy discreto, pero pieza fundamental en el City de Guardiola y para la Roja. Pero por otro lado, su compañero en la Roja es de llamar la atención. Esta temporada para lateral derecho del Madrid y de España, Dani Carvajal, se llevó a sus palmarés la Liga, la Champions, la Supercopa de España y la Euro 2024. Tremenda temporada para lateral. ¿Quién creen que deba de ganar el Balón de Oro 2024 y por qué Messi? Es broma, no se crean. Y en la nota random, o quizás debamos decir... Vamos al deporte de contacto. Se llevó a cabo la velada del año 4, el evento de Box Amateur entre creadores de contenido transmitido y organizado por Ibai Llanos, donde el streamer argentino La Cobra disputó un duelo contra Wanyar y después de poco más de dos asaltos de la pelea, se vio forzado a terminar por lesión de Wanyar, lo cual declaró como ganador a Lautaro. Eh, bueno, La Cobra, perdón. La Cobra fue el ganador de la pelea y ahora sí, la nota random. Miren nada más el gesto que hizo al proclamarse ganador de la pelea. La Cobra replicó la icónica celebración de Leo Messi al mostrar la 10 del astro argentino al Santiago Bernabéu. ¿Qué tal? ¿Ustedes se hubieran hecho lo mismo? Y ya no más, porque andamos por aquí y al fin de cuentas es deporte de contacto, ahí les van los demás resultados de la velada del año. Victoria de Agustín sobre carrera, las mexicanas Alana y Amablings vencieron por knockout técnico y en la modalidad El Rey de la Pista, el primer lugar fue para Carches. Para la pelea estelar entre el Mariana y Plex, el ganador fue Plex. Recuerda suscribirte a Force y seguirnos en todas las redes sociales. Nos vemos mañana para más información con lo más destacado del ámbito deportivo. ¡Suscríbete al canal!